muy buenas con todos amigos y amigas de hero wars les saluda the greedy también conocido como el cucaracho de hero wars en facebook el día de hoy les traigo un vídeo especial para darles una especie de pre munición una especie de estimación una especie de preparación para lo que se avecina para el mes de septiembre y octubre no tal como se titula este mismo vídeo vamos a hablar acerca de los preparativos para halloween y también a conversar acerca de los eventos que se avecinan en septiembre no se preguntarán ustedes cómo se los eventos de septiembre obviamente porque de acuerdo con la periodicidad de calendario si para el mes de septiembre tendremos de manera pues muy altamente probable algunos eventos que ya han pasado no no es 100% garantizado desde que lleguen pero si son muy altas las probabilidades porque habría que esperar hasta que en la página oficial pues lo publiquen el calendario de septiembre tal y como lo hicieron con el calendario de agosto bueno vamos a empezar primero por los eventos de septiembre que son los que más rápidos van a llegar no bueno estamos a solamente las a las puertas del siguiente mes de septiembre solamente faltan cinco días así que te voy a decir desde ya qué eventos es muy posible que lleguen para el evento de septiembre si no te doy 100% de seguridad un 80% más o menos sí porque ya sabes que en este es muy impredecible y quien sabe y de aquí se les ocurra lanzar para la próxima vez navidad no se sabe no es sólo un dicho no se preocupen ok entonces vamos a empezar qué eventos se van a vecinar para el mes de septiembre pues en este momento en pantalla vas a ver el primero que es en la gran tormenta así la gran tormenta siempre siempre hasta la fecha nunca la han cambiado gracias a heidi siempre llega cada dos meses a él al juego no a hero world y la última gran tormenta que tuvimos fue a principios del mes de julio no si a principios del mes de julio fue la última gran tormenta que tuvimos y como son cada dos meses entonces la tendremos nuevamente para la primera semana o si no segunda semana de septiembre si a más tardar la segunda semana pero más seguro es la primera entonces en la gran tormenta pues que necesitaremos para este evento de la gran tormenta así que si es que era un jugador pequeñito que no tiene conocimiento acerca de qué que guardar en este tipo de eventos en la gran tormenta necesitarás ocupar 80 huevos de invocación de mascota también necesitarás ocupar energía necesitarás también ocupar aventuras así que si es que por ahí dentro de estos periodos de tiempo dentro de estos días exista alguna misión mejor dicho alguna recompensa de algún directo donde te proporcionen pues carga de portal guárdalas en el correo y no las uses hasta el evento de la gran tormenta no eso primerito bueno mejor dicho en lugar de 80 huevos de invocación de mascota si en lugar de 80 huevos de invocación de mascota trata de reunir un total de 150 así porque 150 porque es muy posible que también este mes oa más tardar en octubre llegue el evento de la nueva mascota pensaba yo que iba a llegar para el mes de agosto tal y como lo hacían siempre todos los años ya rompieron el equilibrio del calendario de anunciamiento de la mascota así que no tuvimos ya la más la nueva mascota de este mes así que es muy posible que llegue entre septiembre u octubre y que se necesita para ese evento en este momento en pantalla también vas a ver el directo que tuvimos del evento de la mascota corus en el cual se puede pueden ver cuáles son las misiones directamente de el evento en cuestión no los cambian eso sí los eventos de lanzamiento de nuevos héroes o nuevas mascotas es muy pero muy muy difícil que los cambien puede que haya alguna que otra variación tal y como lo hicieron con el evento de este de las pieles celestiales de marta nebulosa y fafnir el cual no tenía nada que ver con el evento de las pieles celestiales de gala baja de car y de satori no estuvo muy diferente el evento y que de hecho bajo de categoría 2 a categoría 3 por lo que era un tragamonedas así que lo mismo podría estar sucediendo con este nuevo evento de mascotas de la nueva mascota no así que pero bueno como precaución que solicitaban en ese evento de la mascota corus solicitaba 75 huevos de invocación de mascota solicitaba también luchar en el mapa especial de la mascota que bueno la única manera que para completar eso es que simplemente le den seguimiento al evento en cuestión todos los días y no se queden sin completar ninguna misión del minima para especial no también necesitarás energía gastar esmeraldas etcétera citando lo típico que suele pedir los eventos de la mascota solo sobre todo no y cofre de aventuras pero que también solicitaban ese evento ya entonces trata de venir trata de tener reservado un total de 150 huevitos de invocación de mascota no te los gastes todos en el evento de la gran tormenta porque nos necesitarás en el lanzamiento de la nueva mascota así son dos eventos muy diferentes muy distintos y muy distintos no tiene nada que ver el evento de la gran tormenta con el evento de lanzamiento de la mascota la única pues podría decirse semejanza que tienen en los recursos que se obtienen si entregamos eventos consigues consigues partículas de caos tiras de alma de héroes perdón no de héroes de mascota compres de piedras de alma de mascota y unas que otras cositas más no es lo único que tienen en común pero son eventos distintos ya entonces tienen reservado 150 huevitos de mascota para esos dos eventos y no te los gastes todos en el evento de la gran tormenta que la gran tormenta sólo necesitas 80 y nada más no te olvides ya eso de entrada que se avecina para septiembre también tenemos el evento de el quiz o quiz no sé cómo le digas en tu país quiz strong for si el quiz strong for es un evento muy pero muy 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 bueno porque puedes conseguir una buena cantidad de oro de botellas de energía que incluso como es botella de energía puedes mantener almacenada en el inventario que mi recomendación es que las botellas de energía que ustedes vayan a conseguir del quiz strong for las guarden para el evento de halloween o para un otro evento no ustedes quieran aprovecharlos y depende de cada uno no pero de preferencia que sea en halloween porque allá necesitaremos un total de 18 mil energía entonces esas botellitas que vas a conseguir en el quiz strong for ya te puedan ayudar para la halloween no ok y qué consiste el quiz strong for pues aquí en su momento en pantalla también vas a ver un pequeño vídeo en la cual yo contesté exitosamente 200 preguntas me parece del quiz strong for y lo hice contra tiempo no me parece que me tomó como 20 minutos cada uno un minuto por pregunta o no me acuerdo cuánto tiempo me llevó pero bueno nuevamente gracias al amigo juan martín por haberme prestado su cuenta en ese entonces para hacer ese vídeo del quiz strong for gracias gracias amigo así que qué quiere decir que venga el quiz strong for otra vez primero lo que ya les dije no que tendrá una buena oportunidad cualquier jugador gratuitamente puedes acceder a él a las preguntas puede adquirir una buena cantidad de recursos no entonces como ya se ve sin el quiz strong for qué quiere decir si obviamente a estudiar a estudiar a cogerlos los cuestionarios que también en la descripción de este vídeo te dejaré el enlace de descarga para el cuestionario en el cual están la mayoría de las preguntas que vienen en el quiz strong for muy claramente las cambian unas que otras son nuevas y aparecen de hecho el amigo pedro estuvo actualizando un documento del quiz strong for que voy a ver que voy a verificar así es que no encuentro se los dejaré de igual manera en la descripción de este vídeo en el cual estuvo actualizando las preguntas con el último quiz strong for que salió en el aniversario de hero world 2023 en marzo no entonces como esta ocasión ya tenemos ahora el atrio de las almas tenemos también más desarrollados los que son los titanes de luz y oscuridad etcétera etcétera por lo tanto el quiz strong for es muy posible que también implementen nuevas preguntas del atrio de las almas nuevas preguntas el choque de mundos no lo sé si no te garantizo que el cuestionario que tú encuentras en esta descripción te va a servir para el 100% de las preguntas no no porque siempre salen nuevas y siempre salen nuevas y además trata de tener cuidado porque algunas preguntas que tienen doble sentido o si no con doble sentido me refiero a que puedes malinterpretar por algo que es de defensa o de ataque no no de otras cosas que es una de las preguntas de los titanes en la cual te pregunta en la defensa de los titanes en la defensa de los titanes la corona de tierra contra qué elemento protege pues uno por intuición pues va a decir que contra agua no porque la corona de tierra protege de los ataques de agua pero la pregunta como es trampa te dice en la defensa por algún ejemplo y si te dice en la defensa significa que protege la corona de cualquier elemento de los antiguos no se protege de agua de fuego y de tierra defendiendo ojo defendiendo si te dice en el ataque ahí sí solamente te protege de los titanes de agua así no te me confundas y ten cuidado después de tronfa lee bien la pregunta antes de responderla no te confíes léela bien y lee con detalle toditos y bueno de igual manera aprovecho esta ocasión para ya hacer la separación de las citas ready para el quiz es tronfa ahora sí después amigos de igual manera pero esta ocasión va a ser un poquito más especial el asunto sí ahora ya no tendrán que hacerlo mediante un formulario de la separación de citas sino que tienen que enviarme un correo electrónico porque en el correo electrónico yo les voy a enviar el enlace de invitación al whatsapp de las ayudas en el cual mediante el whatsapp nos pondremos de acuerdo nos organizaremos para los horarios y todas esas cosas no si no se me olviden en esta ocasión para poder acceder a la ayuda del estimado amigo y humildísimo ready necesitas enviarme un correo electrónico de igual manera te lo dejaré en la descripción de este vídeo el correo electrónico al cual tú puedes contactar puedes enviarme puedes enviarme la solicitud como me tienes que enviar simple o sea como siempre solicito hola guiri quiero unirme a las citas por favor dame más información etcétera etcétera no como todo lo que tú me quieras escribir y yo te responderé si es que todavía hay cupo no porque vamos a dar un cupo limitado si vamos a hacer una total de unos 100 si unos 100 o 150 ya voy a organizarme si si es que en el correo te respondo cupo limitado o sea te respondo que ya no hay espacio pues lo siento pues mucho amigo o amiga quiere decir que ya no tienes ya no tienes la oportunidad de recibir ayuda directa de mi parte ya tendrás que hacerlo simplemente con el cuestionario y nada más y ya entonces recuerden que cuál es el beneficio entre que ustedes utilicen el cuestionario o que se unan al grupo de ayudas y lo hagamos directamente por disco ya saben que yo ayudo por disco no la diferencia es que es posible que existan nuevas preguntas entonces ya que estoy estoy contigo para ayudarte pues hay una alta probabilidad de responderla bien mientras que si tú estás solito con el cuestionario y no encuentras la pregunta cuestión o por defecto sin discriminar a nadie no o por defecto eres de la vieja escuela o sea tiene ya tu avanzadita edad y se te dificulta por buscar rápidamente las preguntas en un cuestionario virtual esta es tu oportunidad porque te ayudará mejor dicho durante el cuestionario a ayudarte a responder correctamente y así puedas sacar una mejor cantidad de mochilitas de quiz no ya hay una importantísima diferencia entre el quiz de este mes o sea de este mes de septiembre y el cuestionario del mes de del mes de marzo la diferencia es que ahora el cuestionario de septiembre dura una semana si el otro del mes de marzo duraba solamente tres días y que hay una gran diferencia en tres días y siete días no está obviamente diferencia porque porque puedes conseguir una mayor cantidad de mochilitas de quiz todavía más que la anterior ocasión que ayudé a los amigos no aproximadamente podrás conseguir entre mil a mil doscientos o hasta mil trescientos me parece mochilitas del quiz si es que respondes correctamente todas las preguntas del curso strong pero recuerden que hay un top si hay un top del quiz por lo tanto es muy importante que ahora tratemos de hacer el quiz el segundo día y no el primero para que así porque siempre la misión del top aparece siempre la misión del top aparece un día después no así que eso lo vamos a coordinar en el grupo privado de whatsapp que vamos a tener y no puedo dejar el grupo en los enlaces de descripción de este vídeo saben por qué porque se unen muchos spammers si no sabes que es una spammer es una persona que se une para publicar otras cosas que no tienen nada que ver con el juego que publicidad de money grant que que únete aquí para conseguir que se yo en cripto monedas no sé esas cosas no esos spam entonces para evitar que se una a ese tipo de personas les voy a enviar por correo electrónico el enlace en invitación a las personas que me contactan me contacten si tampoco voy a compartir el enlace en mi habitación por los grupos de whatsapp ni nada de esas cosas y mejor dicho para dar una mejor transparencia y para que así yo también me ubique de quien me está escribiendo saben que vamos a poner como requisito también bueno vamos a poner como requisito los siguientes y vamos a poner como requisito lo siguiente es un bonito bueno pues amigos discúlpenme el pequeño cortecito ahora sí te doy las indicaciones requisito número uno sí requisito número uno contactar al correo electrónico mío y en el mensaje tienes que dejarme lo siguiente nick nick del juego como te llamas en el juego tu id de cuenta también es muy importante que me dejes tu id de cuenta la plataforma en la que juegas tu nombre en youtube y si es posible quieres también para conocerte tu nombre real si no es obligatorio solamente es opcional si quieres enviarme como te llamas en realidad pues enviármelo no hay nada de malo con saber cómo te llama para así saber a quién me estoy dirigiendo si le estoy dirigiendo un hombre a una mujer que no tiene nada que ver como el trato entre uno y otro solamente me asevero de que verificar que sean pues personas directamente vinculadas al juego sí porque también puede ser que algún spammer me envía el correo mira gana cripto moneda no eso no quiero si no quiero que me lleguen ese tipo de cosas que me tienes que enviar tu id de cuenta tu nombre en el juego tu nombre en youtube tu nombre real también si es posible y la plataforma en la que juegas y obviamente que todo esto de las citas no estén olvides porque está dirigido solamente para las personas que juegan en el juego de hero world dominion era es decir facebook y web porque móvil x strong force llega en otra fecha no llega en septiembre llegan otra fecha entonces no te olvides pues amigos aprovecha la oportunidad para separar una cita con de cita personalizada en la cual pues yo te podré ayudar directamente durante el evento sí y para cuándo exactamente es el evento del juicio strong force no lo sé no podría decirte una fecha específica porque puede que se cruce con el evento de la gran tormenta puede que sea para la segunda semana de septiembre o puede que ni siquiera lo hagan no se sabe pero preferiblemente como dice el dicho prevenir que lamentan sin prevenir que lamentar es decir que va avisada no mata sol no mata gente no entonces como te estoy avisando lo que va a suceder pues no te cuesta nada enviar un correo y separar una cita conmigo citada de juego no obviamente de juego si acaso vaya a recibir un sartenazo de jenny no por si acaso citada de juego ok entonces luego de que ya te lea el correo y si es que cumpliste con los requisitos que te establecí en este vídeo si tú me escribes y no están los que te pedí pues no ni siquiera te voy a responder así de simple si no te voy a responder trata de cumplir con los requisitos que te estipule si por favor por favor pues amigos no te voy a responder si no tienes lo que te pedí porque es lógico o sea es como que me envíes un registro de un papel en blanco no sé quién lo envió así prácticamente lo mismo idéntico no sé quién es entonces tienes que cumplir con los requisitos que te estoy estipulando si estoy marcando estoy avisando y ojito 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 sí bueno entonces una vez que ya revises los correo electrónicos yo te responderé y si es que estás dentro del grupo de ayudas es decir que si es que te doy un cupo te enviaré por el mismo correo en el enlace vuelvo repito en el enlace de invitación del grupo de whatsapp especial para las ayudas en el cual nos organizaremos con el tema de horarios y todas las cuestiones porque nos organizamos desde ya porque no sé en qué fecha específicamente va a salir así que hay que tratar de organizarnos para que así alguien escoja en la noche alguien escoja en la mañana alguien escoja en la tarde y cosas así mediante unas encuestas no por ese motivo es muy importante que te unas al grupo de whatsapp de la comunidad obviamente tienes que primero enviar el correo electrónico si por favor recuerden que el grupo de whatsapp al grupo de whatsapp de la comunidad o sea el grupo especial mejor dicho de las ayudas del quiz a strong for tendrá un filtro si una especie de filtro no se puede venir cualquier persona tiene que pasar una aprobación previa y cuál es esa aprobación previa simple simple yo voy a escribir me verificó el número telefónico es el mejor dicho mejor dicho te voy a pedir también puede ser tu número telefónico por el correo electrónico para que así te pueda agregar directamente el grupo por si no te abren enlace algunas de otras situaciones que ya han sucedido algunos me han dicho me enviaste el enlace pero no me une no un bueno ingresar no puedo hacer lo otro o si incluso tú quieres pues si es que te responde el correo electrónico pues ya y solicitándote el número telefónico para agregarte el grupo de las ayudas siéntate afortunado porque eres uno de los pocos que va a recibir la ayuda recuerden que esta vez tendremos un cupo limitado recuerden que aquí en el canal tenemos mil setecientas personas si y no no es posible para mí solito ayudar a mil setecientas personas no de igual manera voy a tratar de coordinar con david alias vejito el cervecero de giro wars para que él también sea una grupo de ayudas y brinda ayudas en un diferente horario para que así yo también no tenga tan pesado pues la no tenga tan pesado la agenda no entonces voy a conversar a ver si david tendrá tiempo todo dependrá también de los colaboradores david champi man martín m todos ellos voy a conversar con ellos para ver si podemos organizar para que ellos también brindan ayuda en un diferente horario no para que así no me sature mucho y podamos ayudar a la mayor cantidad de gente pero de momento solamente voy a ofertar un cupo de ciento cincuenta personas y solamente ciento cincuenta de momento luego ya vamos viendo dependiendo cuánto se van uniendo sí así que no te pierdas por la oportunidad de recibir ayuda directa de garantizarte la obtención de una mayor cantidad de las mochilitas del quiz así que nada pierdes intenta intenta separar una cita nada después también un correo electrónico con lo que te pedí obviamente para que así tengas el privilegio de recibir ayuda directa de mi persona sí y de los colaboradores también el canal ok y si no pues si eres un jugador que ya tiene su buena experiencia en el juego y solamente quiere guiarse del documento puede hacerlo no te olvides que en la descripción de este vídeo te dejo ya el enlace de descarga del documento de la recopilación de las preguntas del quiz strong for ok bueno ahora sí ya nos fuimos de largo con el tema del quiz pero bueno espero que hayan quedado en claro ahora cómo será la modalidad de separación de citas ya no será por un formulario de google forms ahora será por por cobras electrónicos y por qué porque ya saben necesito que sea un poquito más de privacidad y no se esté uniendo gente que es ajena al juego sí que es ajena al juego y están quitando oportunidades a otras personas ni los requisitos de nivel de ip ninguno cualquier persona puede enviar no importa si eres bien y 0 1 2 3 4 5 6 no eso no importa eso no tiene nada que ver aquí si estamos dispuestos a ayudar a cualquier persona sea bid o no bid así que desde eso no te preocupes no es exclusivo para los que tienen vip en joven no es nada de esas cosas no es un concurso eso son ayudas bueno eso es todo pues por lo que es en cuestión de el quiz strong porque también es muy posible que llegue el próximo mes ya en septiembre y algo que también puede ser que esté llegando para el mes de septiembre es lo que es el evento de azgar si ya puede ser que ya esté llegando el evento de azgar también ya te mencioné la gran tormenta eso ya te dije el evento de azgar y también es es muy posible que también llegue uno de los eventos también bastante queridos por muchos jugadores el evento de sinergia elemental que es una buena oportunidad para conseguir marcas para nuestros titanes y un poquito que otro horito para tus héroes no entonces la sinergia elemental también es muy posible muy pero muy posible que ya llegue para el mes de septiembre así que en ese evento de sinergia alimentar que necesitas necesitarás ocupar 600 almas de héroe energía también entonces podrías evaluar por si quieres aprovechar el de sinergia o si mejor guardar las almas para el mejor ya y ahora sí vámonos al plato fuerte del vídeo preparativos para el evento de halloween si vamos a hablar del evento de halloween ya tengo listo también un documento que ya se los compartí previamente en el canal perdón en el grupo de whatsapp así que vamos a conversar acerca de los preparativos para el evento de halloween si bueno vamos a irnos al documento recuerden que el drive general del canal como su nombre lo dice es general no cualquier persona puede tener acceso a este drive si es totalmente gratuito no te estoy cobrando dinero por por acceder a estos documentos no no estoy cobrando aprovecha de que estoy ayudando de manera gratuita no estoy cobrando dinero por todos estos documentos que por si se preguntan yo mismo los creo si no hay ningún no es un plagio de nada lo único plagiado por por así decirlo son los que son las fotos del juego y todo eso mire incluso aquí se puede ver el giro work quiz strong for que fue el 2022 pero obviamente ya estamos en 2023 y ya aparecerán unas nuevas preguntas no este es el quiz que ustedes encontrarán en el enlace de este vídeo si en la descripción mejor dicho de este vídeo tendrás la posibilidad para descargarte este cuestionario que es el antiguo no el actualizado voy a ver si puedo conseguirlo del amigo pedro de hecho muchas gracias amigo pedro por tomarte la molesta de actualizar las preguntas no vamos a buscar nuestra preparativos para halloween aquí está preparativos para halloween esto lo acabo de subir no sé mucho entonces dice preparativos para halloween también conocido como el spooky festival by the ready y aquí tú mismo puedes leerlo y dice el spooky festival spooky o es spooky no sé cómo es que se pronuncia es un evento de hero words que es muy similar al muy similar al evento de verano al festival de verano su categoría es de tipo 1 legendario y es una buena oportunidad para fortalecer nuevamente tus héroes o si tú quieres también las mascotas durante el evento la fecha pronosticada ojo dice pronosticada no dice fija si pronosticada estimación probablemente para este evento es aproximadamente el 20 al 24 de octubre tiene una duración de una semana a 7 días y es muy bueno si reservas recursos para el festival de halloween que necesitaremos para guardar en este evento y aquí mismo te dejo las misiones completar encargos del evento iniciar sesión gastar esmeraldas gastar energía abrir cofres de owlan conseguir piedras de alma de héroe nivel vip y luchar contra es vivos no de igual manera en este mismo documento puedes encontrar el enlace del directo del halloween del año pasado si por si tú quieres verlo dura creo que dos horas y media más o menos y ahora una estrategia muy pero muy 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 importante en la cual nosotros podremos aplicar durante para el evento de halloween cuál es estrategia de recolección de almas de héroe como aquí mismo te digo actualmente tenemos la posibilidad de recolectar cristales del alma en el altar de las almas puedes recolectar hasta un máximo de 360 y 365 lo que equivale pues a un año ahí ve colectando cristales conseguirás un cristal por día por lo tanto podrás reunir aproximadamente 60 cristales hasta el spooky festival porque 60 cuenten pues estamos desde la actualidad que es el 26 de agosto hasta que sea 26 de 26 de septiembre pues pasarán 30 días y hasta que sea el festival de halloween que puede ser que empiece 24 pues podrán conseguir unas 58 cristales más o menos o si quieres abrirlos después y reunir los 60 pues bueno y quién sabe también si es que dentro de estos dos meses hasta que llegue el spooky festival nos regalen estos cristales de manera pues directa de la página oficial o de algún mini evento dirigido a esto del del atrio de las almas no entonces esta es una buena oportunidad para las personas que son pequeñitas que son free y que se les dificulta recolectar almas de los héroes tú puedes recolectar los cristales sí pero tal y cual como te escribía como te escribí aquí esta estrategia es muy útil si tienes la paciencia suficiente incluso un guiño te puse porque yo sé que hay muchas personas que se caracterizan por tener poquísima paciencia y yo sé que les va a estresar tener ahí acumulado tantos cristalitos y no poder usarlos por lo que estás reuniendo para el evento de harwin pero bueno ya te voy avisando desde ya pues querido amigo o amiga que estoy tú quieres progresar eficientemente en hero words y en hero words dominionera o incluso en hero words aliens necesita ser paciente sea en dominionera o sea en aliens en cualquiera de los dos tipos del juego que alianzas en el móvil no necesitas paciencia si te gusta no necesitas paciencia este juego es de paciencia y aquí te estoy dando un método una estrategia que ya muchos más o menos se lo venían venir y también lo ven si lo mencioné en varios vídeos no hace mucho puedes aprovechar esto para que así puedas tener una mejor garantía durante el evento de halloween porque necesitarás almas de héroe y afortunadamente estas almas que tú consigues del atrio de las almas si te cuentan para el evento ya lo demostré en el vídeo de consigamos almas para kaila ahí yo abrí cristales y de en efecto me contaron para el evento de legado de los grandes y entonces bueno y si tú quieres pues incluso puedes utilizar los cofres de alma de héroe que tú conseguiste o tienes reservado para el evento de sinergia sinergia elemental que tiene la misma categoría que el de halloween es muy bueno si por el por lo que te ayuda a subir más rápido los titanes y todo eso no pero bueno hay gente que no se enfoca en tanes simplemente se enfoca en héroes ya la decisión de cada quien no hay tú decides cómo distribuir yo y ojos no te olvides de leer las notas las notas son muy importantes son son paréntesis que te van a ayudar muchísimo si los lees completos así que no te olvides de las de las notas y cuando tengas tiempo lo lees con tranquilidad y bueno luchar contra los viejos y aquí te dice durante el evento de harwin se habilitará un mini mapa especial donde puedes encontrar horno de las almas calabaza encantada y el mercader si en realidad yo le puse este nombre porque de aquí de por sí esto no tiene nombre porque el horno terrorífico es mejor dicho todo esto todo este conjunto es el horno terrorífico si estos tres son el horno terrorífico sin embargo pues yo le yo le dividí a esta le quise nombrar calabaza encantada porque es una calabaza entonces no es que no es que eso se llama así pero es que pinta eso no y dice primero horno de las almas para luchar contra los viejos tienes que acceder al horno de las almas donde se recomienda utilizar solamente un héroe acompañado de la mascota albus para así tengas una mejor garantía de conseguir eliminar una mayor cantidad de ex viejos porque porque por cada área que tú seleccionas con algo puedes vencer entre 20 a 30 es viejos por cada uno entonces multiplica 20 por 10 héroes ya tienes 220 por 20 héroes 400 de viejos 20 por 30 héroes 600 de viejos es decir puedes completar la mitad literalmente la mitad del evento de mejor no del evento sino de la tarea de esta tarea que dice lucha contra los viejos en un solo día en un solo día puedes podrías estar venciendo hasta 800 dependiendo la cantidad de héroes desbloqueados ojo no hace falta que los tengas trabajado porque aquí en este evento te aparecerán al máximo que es lo que debieron hacer en el evento de pvp pero bueno que le vamos a hacer que se le va a hacer evento feo ya bueno no evento feo batallas feas eso batallas feas entonces no te preocupes por esa situación porque acá si son al máximo tus héroes solamente tienes que tenerlo ya disponible es decir desbloqueado por eso les dije traten de a tener desbloqueado la mayor cantidad de héroes posibles para el spooky festival para este evento ya ok calabaza encantada la calabaza encantada es una versión idéntica a la colmena de abejas es lo mismo solamente que cambian solo en lugar de abejas son fantasmas en lugar de una colmena es una calabaza es prácticamente lo mismo en el cual pues tendrás que utilizar tus golosinas del evento para conseguir monedas del festival tétrico sí y la pregunta del millón la pregunta del millón y las monedas del festival tétrico se pueden almacenar en el inventario para ocuparlas después de que termine el evento sí sí se puede si se puede al igual que las monedas de verano puedes reservar las monedas del festival tétrico de halloween para aprovecharlas para el lanzamiento del nuevo héroe que va a llegar pues posiblemente en navidad bueno mejor dicho en navidad sí o sí va a llegar un lanzamiento de un nuevo héroe siempre navidad lanza un nuevo héroe así que si tú quieres reservar las monedas del festival que obviamente esa estrategia es un poquito más dirigida para los jugadores intermedios o veteranos que para los pequeñitos porque 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 para esperar hasta que salga el héroe pues ya pierden una gran cantidad de cosas entonces por eso va más orientado para ellos que para los pequeñitos no recuerden que los pequeñitos siempre es bueno que ustedes solamente trabajen en un equipo de héroes que eso ya lo hablé lo hemos hablado muchísimo en el canal no así que bueno afortunadamente sí 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 afortunadamente si se pueden guardar aparte a pesar de que se acabe el evento tú las podrás ocupar después en el momento que tú quieras es una nueva estrategia al igual que en el evento de verano y aquí también otra cosa mercader al igual que en el evento de verano tenemos un mercader donde podemos gastar nuestras monedas del festival tétrico o mejor dicho las monedas del festival de harway no la tienda es muy similar sólo varía el tipo de muñecas y nota al igual que sucedió con el evento de verano 2023 es muy posible que también la actualiza en la tienda del spooky festival la tienda del festival de halloween para que ha sido incrementen las recompensas no tal como cosas tal como sucedió y nos sorprendió encima lo del evento de verano sí que pasó no hace mucho el mes pasado no por eso es que es muy bueno es muy bueno es otra oportunidad buena para adquirir lo que son objetos para tus héroes principales difíciles de armar almas para tu equipo principal para que siglos de evolución esa estrella absoluta o incluso para que desbloquees héroes que son de tu interés que héroes que tú necesitarás que obviamente yo recomiendo siempre estos cofres aprovecharlos en eventos activos y que también sean dirigidos o destinados para héroes que no se pueden conseguir de otro lugar si no vas a no vas a ocupar estos cofres para sacar almas de astar o de aurora de que era de dante no si se pueden sacar de ellos de la de diariamente por las mercaderes del pueblo y por por la campaña entonces no vayas a acometer el sabor de principiantes y no te olvides ya minijuegos de halloween durante el evento del festival tétrico tendrás la oportunidad de jugar minijuegos para conseguir golosinas del evento y muy posiblemente actualicen para conseguir una moneda del festival te dijo es decir adicionar a los caramelitos que se ven aquí en esta foto puedes también recibir una moneda del festival tétrico si es que los de nexter lo actualizan no ya dependerá de ellos depende directamente de ellos como se hacen los minijuegos y donde se encuentran de igual manera que te deje el enlace del vídeo en el cual yo lo titule short minijuegos de halloween 2022 me parece y ahí tú puedes ver cómo se hacen los minijuegos y ahí tú puedes ver cómo se hacen los minijuegos ahí te indico paso a paso y de igual manera cómo se pelea contra los libros ya y por último pieles terroríficas como es de costumbre todos los años lanzan tres nueves tres nuevas pieles terroríficas para los héroes que aún no tienen aspectos contado por el por defecto si tu héroe favorito aún no tiene cinco aspectos y tampoco tienen sus aspectos demoníaco será candidato o candidata para recibir una de las pieles en el spooky festival esas son las pieles del anterior el spooky festival que salieron la de king mao la de mojo y la de sin rostro o también conocido como faceless ya y no se olviden también lo muy importante que también muchas personas ya tienen conocimiento pero bueno te lo vuelvo a repetir no te olvides que siempre siempre al igual que en el evento de al igual que en el evento de verano si al final del evento al último día la página oficial los generos nos proporcionarán una monedita extra así en este momento en pantalla también lo vas a ver ahí está la evidencia de que el año pasado también nos dieron una moneda del festival teatrico adicional así que no te olvides a los cálculos respectivos trata de recolectar las monedas pero de no gastarla sino hasta el final del evento para que te cuente con la que vas a sacar de la página oficial y una vez que tú ya recolectes la mayor cantidad posible de las monedas el último día del evento o por si quieres guardar las monedas para otra ocasión después hay que terminar el evento en cuestión si puedes abrir la tienda directamente utilizando las monedas en tu inventario decidir qué objetos comprar si por si tienes la incertidumbre de qué comprar tú lo decides si tú lo decides de igual manera de cuando surja el evento en cuestión tendremos directo vamos a comprar lo que son también las muñecas esto del del halloween para ver qué contienen obviamente que ya muchos además o menos que contienen contienen en oro avatares marcos monedas de arena gran arena se los recursos mixtos a eso hay que verlo porque siempre lo varían varían entre un año y otro así que no sabría decirle al cien por ciento que no más sale habrá que verlo cuando ya empiece no bueno eso es todo pues amigos de igual manera este documento que están viendo en la pantalla yo ya lo compartí por whatsapp y también se los dejo para ustedes pues mi querida audiencia de youtube en la descripción de este vídeo puedes encontrar igual manera el enlace de descarga de este documento preparativos para halloween también encontrarás el enlace del general de canal por si quieres buscar algún documento de otro asunto no porque también puedes encontrar documentos de la sinergia de los pero es que de las mascotas e incluso si tú quieres también puedes ya buscarte de una vez y descargarte lo que es el documento del de caminos para la gran tormenta si porque estamos a las puertas de que ya llegue la gran tormenta entonces si tú quieres también entrar al drive del canal de hecho también te dejaré los caminos aquí en la descripción para que te guíes durante la gran tormenta no esto es una ayuda bastante buena para los jugadores pequeñitos y cada camino depende de tu inversión si no es un camino general de es un camino recomendado por cada tipo de inversión no entonces ahí tú decides cuál seguir ahí te si tú decides cuál seguir y si tú quieres te ves el vídeo de la gran tormenta así que también tenemos en el canal que sigue sirviendo yo sé que es viejito el vídeo ya tiene su buen tiempo pero que los dos mil dos mil veintidós a principios de 2022 creo que lo subí ese vídeo no me acuerdo cuánto pero si ya está bastante antigüito ya viene siendo hora de actualizarlo pero bueno no le veo tanta tanta diferencia porque lo único que cambiaron es la cantidad de posición de escuadrones y nada más de hecho las misiones sigue siendo las mismas que tenga entendido yo entonces si es que llegan a cambiar algo más relevante a la gran tormenta ahí sí pues ya medita que les haga un nuevo vídeo sí pero se ha habido antiguo y toda la gran tormenta sigue funcionando por supuesto que siguen funcionando las recomendaciones y todo eso a pesar de la antigüedad del vídeo sigue funcionando porque la gran tormenta sigue con la misma dinámica solamente cambiaron la cantidad de posiciones que se debe mover ahora en la gran tormenta así que no te preocupes no te preocupes que ese vídeo antiguo sigue sirviendo ok bueno pues chicos y chicas eso es todo por este vídeo especial si te agradó por favor deja tu like comenta comparte si no eres un seguidor sígueme para que así te enteres de las novedades del juego sígueme y también activa la campanita de las notificaciones porque si no la activas no te va a llegar las notificaciones y así nunca te vas a enterar de un nuevo vídeo o incluso de los directos y si tú activas la campanita hasta los directos te aparecerán cuando estemos realizando uno entonces no te cuesta nada darle clic a la campanita para que así tú puedas recibir las notificaciones del canal para que estemos haciendo algún directo o para cuando yo suba un nuevo vídeo ok entonces eso es todo pues amigos no te olvides puedes separar ya citas desde ya hasta cuando eso sí me olvidé decirles hasta cuando podrán realizar la separación de las citas el tiempo máximo para enviar tu correo electrónico será hasta él 2 a ver esperen y déjenme ver la fecha déjenme revisar el calendario dijo tomar aquí tendremos hasta hasta el domingo 3 y hasta el domingo 3 de septiembre a uno pues que puede que empiece el curso con la primera semana de septiembre o a mediados no yo creo que más bien a llegar a mediados saben que el 2 el 2 para prepararnos un día por lo menos el domingo hasta el 2 de septiembre tienes el tiempo es decir tienes una semana tienes siete días para enviar desde hoy contando desde hoy no para enviar tu correo electrónico y tratar ojo tratar de separar cita conmigo yo te estaré leyendo y si te respondo es porque quiere decir que accediste a las ayudas o por si te ve pero bueno tienes que también leer el correo no porque puede que también te haya respondido pero diciendo que ya no hay cupo entonces estate atento u atenta para para los cupos y recuerden que ahora absolutamente todas las personas tienen que enviar métodos hayan sido los que anteriormente fueron ayudados o no si si tú ya fuiste ayudado en el anterior fuiste strong for del 2023 en marzo de igual manera no estás exento de enviarme el correo electrónico así que todas las personas que quieran ayuda de mi parte por esta ocasión la dinámica será así mediante correo electrónico ya no te olvides también puedes encontrar mi correo electrónico en la descripción de este vídeo para que me envíes tu respectivo solicitud de cita que obviamente tienes que cumplir con los requisitos que te dije anteriormente si no te me olvides y cuantado importantísimo tienes que enviar lo que te solicite nick de juego nombre en youtube nombre de gachos posible el id de cuenta la plataforma así para que así yo me asegure de que estás jugando hero wars sí y si es posible hasta captar hasta un archivo de captura de tu perfil si es que quieres ya y si solamente como evidencia de que estás jugando hero wars y eso nada más pues amigos eso es todo nos vemos hasta un próximo vídeo ya sabes por favor deja like así la gente se anima a ver el vídeo hasta el final sí por favorcito no te cuesta nada un likecito y de igual manera muchas gracias a las personas que están ayudándome con la ejecución de los enlaces personalizados del canal muchas gracias chicos y llegadas de verdad las quiero mucho muchas gracias porque se nota que ustedes también me están apoyando los enlaces porque cada fin de mes siempre agresivo mis 15 mil esmeraldas que obviamente también las tienen las estoy dirigiendo por ustedes también porque también hago vídeos gastándolas también hago vídeo gastándolas así que no es que se queda ahí solamente para mí porque también se les creo contenido con eso gracias amigos pues y amigas por ejecutar los enlaces personalizados de igual manera un abrazo y que les vaya muy bien que tengas un bonito día una bonita tarde una bonita noche dependiendo a la hora que me estás viendo wondergool fuera y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao